Yo no sé si te te aborrecía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un desperreo A qué le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un desperreo A qué le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo a los fines Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calle esos jeans Ese juri no tiene dueño Llegaste de eso, yo no sé cuál es tu empeño Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Ser con tus amigas Siéntate bien buena Lo que tú querías Sur, playa y arena Dónde estás mentira Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un desperreo A qué le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un desperreo A qué le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo DJ Cuervo Demostrando cómo que se hace